Se solicita a la alcaldía del cantón Tulcán que el cierre de los bares discotecas night clubs sean hasta todo el mes de enero y se exhorta y se analice siempre por medio de el COE cantonal la apertura de estos sitios, uso de suelo hacia los vehículos de transporte que generalmente se están concentrando en vías o en lugares de comercio informal, exhortar a todas las instituciones públicas del Ejecutivo Desconcentrado, de los GATS, entre otras, actuar en operativos de control en espacios públicos y fronterizos. Esta tendencia de crecimiento de Tulcán afecta la tasa de crecimiento de toda la provincia porque los otros cantones no muestran esta tendencia y solo Tulcán muestra esta tendencia muy marcada que está, digamos, arrastrando epidemiológicamente a toda la provincia de Tulcán. Se ha desarticulado 11 organizaciones delictivas, se ha realizado la localización de 38 personas que fueron denunciadas como desaparecidas, la Unión de Contingencia Fronteriza y la Unión de Delitos Barboneros y Tributarios ha impactado mercadería a lo largo aproximadamente en 3 millones de 540.105 dólares organizados. Hemos impactado 49 armas de fuego, 2.755 armas blancas, 733 omisiones, 105.200 kilos de diferentes tipos de explosivos, por lo que va de este año, tenemos un compromiso de aproximadamente 10 toneladas, que es una de las provincias que mayor cantidad de narcóticos lo ha realizado este año. De igual forma tenemos aproximadamente 29 toneladas de precursores químicos. Sembramos futuro.